La esencia es recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, perrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, viento, sol, todo y ponerlo al servicio del pueblo y proyectar los derechos del pueblo en el siglo XXI. Tenemos que lograr que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo cama tres veces al día, que la gente tenga necesidad de educación, a servicio médico, lo mejor para el pueblo. Que nadie se vaya por necesidad, que si se quiere ir sea porque quiera correr mundo, pero no porque no tenga aquí oportunidades. Tenemos que hacer un cambio muy grande y yo respeto a mis compañeras y compañeros que también quieren ser relevos, pero no creo que ninguno tenga el perfil de izquierda que yo represento. Entonces, y yo voy a ser factor de unidades, si no logro que el pueblo se levante, pues la burocracia me va a chingar. Por lo menos digo la verdad. Y yo voy a apoyar a quien sea, yo no voy a dividir. Y miren que ya me tocó, yo quise ser candidato a senador de la capital. Éramos tres, Martí Batres, Batis, muy buenos compañeros y yo. Y me dieron el resultado de la Pehovski, le digo yo. Éramos tres y quedé en quinto lugar. Yo dije, cabrón, está rara esta pincha encuesta. Como que en quinto, cabrón. La envidia, la envidia. Estaba cuchareada, como es. Entonces, tenemos que ganarles por nocavo. Tenemos que generar un movimiento muy, muy cabrón. Unidos, morena, peta y verde. Unidos, el verde, el verde. ¿No? Necesitamos, y si se suman más, más. Lo más amplia unidad posible. Y termino, compañeras, compañeros, para que dé tiempo de abrir algunas preguntas, comentarios puntuales. No van a agarrar monte como yo. Todos los lugares a donde voy. Piense, qué buena asistencia. Ahí se fue acercando a la gente. Les agradezco de veras a todas y a todos. Hay un tema, hay un tema que no dejo de comentar. Tenemos que erradicar, aquí en el Estado de México, más lo digo, toda violencia contra las mujeres. El Estado de México es el primer lugar en feminicidios, que quiere decir que las matan solo por ser mujeres. Eso no puede seguir sucediendo. Y tenemos, la manera de que esto no siga sucediendo, es tomar conciencia de que tenemos que respetar la libre sexualidad de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, empieza a hacer calor. Yo me puedo quitar la camisa, me puedo quitar la camiseta, y yo no me preocupo de caminar por aquí. Y, ninguna mujer me va a tocar, ninguna mujer me va a acusar, ninguna mujer me va a querer violar, ninguna mujer me va a decir, chiquitito, andas buscando pleito y lo vas a lograr. Nadie me va a molestar. Si una mujer sale desnuda de la cintura para arriba, los cabrones piensan que es pila de agua bendita. Me está provocando. ¿No, cabrón? Si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere. No, si dice que no, no. Exacto, si dice que no, no. Aunque sea tu pareja. Si dice que no, no. O sea, ¿qué ese tamaño es? Un hombre que conocí, 22 hijos, tenía con 21 mujeres diferentes y todo el mundo, ah, ah, ah. Y si una mujer tiene 22 hijos con 21 hombres diferentes, lo llaman de otra manera. Entonces, tenemos que respetar la libre sexualidad de la mujer y su derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas deciden si quieren ser madres o no. Y que no se debe forzar a ninguna mujer a ser madre porque a ningún hombre nos fuerzan a ser padre. Si el hombre no quiere, no hay manera, eh. Lo más que pueden lograr es la pensión. Y el cabrón se sale a trabajar para no pagar. ¿Por qué vas a forzar? Es que se embarazó. Sola. Milagro, la virgen. ¿No? No, necesita. Bueno, dicen que ya no necesitan. Parece que ya hay procedimientos. Pero no es sola. Y es muy importante. Que la mujer decida sobre su cuerpo. Porque si no, no va a haber igualdad. Es que no es todo. Es que estoy por la vida. No estamos por la vida. Es que yo no estoy de acuerdo. Dice un compañero. Pues es muy sencillo, compañero. No embarace a nadie. En mí que es el pilín. Y si es muy radical, hágase la vasectomía. Y asunto solucionado. Porque una mujer tiene derecho a decidir si quiere ser madrón. Eso es fundamental. Y hay quien me dice. Pinche quedado. ¿Para qué tocas esos temas si quieres ser candidato a la presidencia? Es un tema muy delicado. Pues porque no hay que andar de que da bien. Porque tenemos mamá. Ayer por andar ayudando ahí a la coalición. Ahí tomamos una decisión que ya hoy el compadre presidente. Digo, no. O que la chingada. Pues sí, no. Efectivamente. Entonces no hay que andar de que da bien. Hay que hacer las cosas correctas. Justas. En beneficio. De nuestro pueblo. Y ahí tenemos que ir avanzando. Ahí tenemos que ir avanzando. Yo termino planteándoles. Es una revolución. Sí estamos haciendo una revolución. Y es una revolución sin violencia. La derecha sí se da cuenta. Por eso está tan rabiosa en contra del compañero presidente. Por eso ataca, denuestra, miente, terquiversa, intriga. Y nosotros hay compañeros que nos desesperamos. Porque no avanzamos lo rápido que quisiéramos. Pues no vamos a avanzar rápido. Si no empujamos entre todas y entre todos. Sí. El compañero Arbizio es compañero nuestro. Fue diputado conmigo. Pero luego voy a lugares y me dicen es que el alcalde es culebra. Pues platícame algo nuevo, cabrón. Y luego, ¿qué? Yo voy a venir a malvear al alcalde. No, le toca al pueblo ponerlo en orden. Por eso es tan importante la consulta. El pueblo pone... No, pero si está trabajando. El pueblo quita. No, más le vale, más le vale. Si es un compañero que luchó por defender el cerro del elefante. Yo lo acompañé. Yo lo estoy viendo que está trabajando. Es un buen compañero. Es un buen compañero. Hay que apoyarlo y hay que darle tiempo. Y si hay que comentarle algo, hay que comentárselo. ¿No? Porque no es fácil. Pero hay que acompañar. Hay que hacer nuestra paz. Hay que crear sindicatos democráticos para defender los derechos de los trabajadores. Organizaciones de campesinas, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, empresarios, estudiantes, de todo. Hay mucho por hacer, compañeras y compañeros. Hay mucho por hacer. Y estamos, ya no me alargo más, en un momento bien peligroso, bien delicado. La derecha odia al pueblo. Odia al compañero presidente. De verdad, no exagero. Nos quisieran... No nos van a perdonar si los dejáramos que hayamos tenido la arrogancia de tomar el destino en nuestras manos. No, no, no se lo aguanta. Ya están queriendo tirar al presidente de Perú, Pedro Castillo. Ya están en esa. Son tramposos, embusteros, violentos. Entonces tenemos que fortalecer la unidad del movimiento. ¿No? No hablar mal de ningún compañero o compañera que aspire a ser mejor, trabajar más. Que alguien quiere ser candidato, pues ya va tarde. Ya va tarde. Tiene que meterse abajo en el trabajo. Si teniendo la fuerza, luego te madrean, imagínate sin tenerla. ¿No? Entonces necesitamos mucho trabajo y mucha unidad. Yo estoy muy contento de estar aquí en esta paluca. Ahorita, terminando con ustedes, me olvida, casi nunca lo comento. De seis a siete, todos los días, de lunes a domingo, los 365 días del año. Mañana, les presumo ya, ya tengo una edad, mañana llego a 62 años ya. Mañana, aunque es mi cumpleaños, a las seis de la tarde hago la transmisión. Todos los días. Entonces ahorita por aquí me voy a ir a hacer la transmisión de seis a siete. Luego me voy a Planmanalco, todavía un evento. Y luego ya agarro el camino. Entonces, este... Hay que trabajar muy fuerte. ¿No? Ahorita voy a prestar el micrófono. ¿Sí? Ahorita voy a soltar el micrófono para que pongamos cinco. ¿Está bien? Cinco, compañeros. Compañeros, muy puntuales. No vayan a agarrar monte. ¿No? Para que... Ah, lo del INE. Qué bueno que lo comentas. Antes de terminar. Ayer. Ayer se reunió. Son procesos muy complicados. Porque se hizo la ley para evitar que hubiera abusos sobre el árbitro. Para que no quisieran los partidos quitarlos por estar actuando de manera correcta. Pero lo que no se pensó es que también es muy difícil quitarlos, aunque sean pulebras, aunque sean ladrones, aunque sean... Están en contra de nuestro movimiento. En contra, abiertamente. Están saboteando la consulta. La van a poner solo una de cada tres casillas. Hay gente que va a tener que ir 50 kilómetros a buscar la casilla. Como hicieron con el juicio de los expresidentes. Igualito. Igualito. Pero pasaron las casillas de 8 mil a 28 mil pesos. De la de presidentes ahora, las de presidente costaron 8 mil, ahora 28 mil. Le están diciendo, la gente va por sugerencial y le hacen que firme que ya no puede participar en la consulta, aunque sí puede. Están haciendo chingaderas. Están haciendo chingaderas. Ya hay que correglos. Pero ayer apenas se instaló la subcomisión de examen previo y hay 110 juicios antes que el de ellos. Y tienes que sacarlos como fueron llegando. Y luego, de estas cosas, luego que ni parecemos mayoría, preside a Lito Moreno la comisión. Ahí la llevamos, ¿verdad? Yo presenté hace más de un año la solicitud de juicio político. Pero luego, con todo cariño, mis compañeros, somos hermanitos con Moreno, somos hermanitos. Yo soy del movimiento, de modo que no. Aunque les digo que también Caín y Abel eran hermanitos, caro. Entonces, es complicado. Entonces, estamos en eso, estamos en sacarlos. Pero yo me temo que todavía en la de la revocación y en las elecciones de los 6 estados todavía van a estar. Bueno, hoy Ciro Murayama dice, nosotros le dimos el reconocimiento a Loxo, a Huevos. Y no fue porque quisieron. Fue porque el pueblo votó avasalladoramente. ¿Quién organiza las elecciones? El INE o el pueblo. El pueblo es el que las lleva a cabo. El pueblo es el que maneja las casillas. El pueblo es el que cuenta los votos. El pueblo es el que hace la talacha. Y todavía anda cuidando porque luego aquellos son los que se roban los votos. Entonces, pero los vamos a ganar. Como les ganamos en 18 y les ganamos en 2021, que siguieron haciendo fraude. Y les ganamos gracias a la participación de la gente. Hay que ir. O sea, aquí en el Estado de México ya saben cómo son de ladrones los gobernantes peristas. Del más o no ganó, hombre. Ganó Delfina. Ganó Delfina. Entonces, van a ir otra vez a comprar votos y a hacer lo que saben hacer. Y hay que decirle a la gente. No vendas el voto, cabrón. No hay nada que valga lo que vale un ser humano. Nada. Nada hay más valioso. Y con el voto es como si te vendieras. Porque si tú compras, vendes el voto, luego vas con el alcalde. El alcalde dice, no, aquí hay que vender, cabrón. Yo ya te pagué. O a ti ya no te debo nada. Tratan a la gente con desprecio. ¿No? Entonces tenemos que... Vamos a ganar bien estos. Y... Y hay que... Hay que empujar la unidad. Porque veo también hay compañeros, compañeras que se ponen arrogantes. No, no necesitamos. Ven, chipete, pedorro. No. No hace falta. No. Necesitamos sumar a todas y a todos. Nadie sobra. En esta lucha, nadie sobra. Necesitamos que más gente se siga sumando. En fin. Ya me alargué, ya agarré el monte yo mismo que les digo que no. ¿No? Entonces vamos a abrir a cinco para que me des tiempo. Porque no está, no sé, todavía no. No, no me cuques a qué. Le vamos a dar al compañero que pidió primero la palabra y ahorita les damos a ustedes. Muchas gracias, compañeras.